¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video por aquí en Diga Peta y Zinqui. Hoy les quiero hablar de algo que me emociona un montón. Como sabrán, mañana empieza abril y no sé por qué abril siento que es como el mes. Empezamos a ver qué hábitos de esos de año nuevo realmente vamos a mantener en el tiempo. Es como el mes en el que personalmente siento que realmente puedo empezar a definir qué es lo que quiero hacer durante el año, empiezo a tener como más claridad y les voy a compartir varias cosas como 15 cositas que voy a hacer este año todos los días para hacer como mi mejor versión, para crecer emocional, mentalmente, sentirme mejor con mi mente, con mi cuerpo, con mis hábitos, con mi rutina, con todo. Va a ser un mes enfocado completamente en mí y lo quiero compartir con ustedes por si ustedes se quieren animar a que también sea su mes. Antes de empezar como con las cosas así puntualmente, quiero hacer una pequeña aclaración y es que recuerden que todos los cambios que ustedes hagan, no está mal querer hacer cambios, no está mal querer ajustar la rutina, no está mal querer cambiar. El problema es cuando lo haces por otra persona o lo haces por lo exterior o lo haces para complacer a la sociedad. Si vas a cambiar o a crecer o a hacer alguna modificación o trabajar en ti, que sea por ti, que tú puedas verte al espejo o sentirte bien en tu propia piel. Siempre que hagan este tipo de cosas y cambios y que digan, miren, ya me motivé a hacer algún cambio en mi vida, en mi cuerpo, en mi salud, en mis hábitos, que sea por ustedes y no por nadie más. Dicho eso, vamos a ver cosas que yo voy a hacer por mí este mes para que sea el mejor mes del año. Todo empezó cuando ayer estaba haciendo mini journaling y empecé a escribir cosas simplemente que no se me van ocurriendo de algunos hábitos o cosas en mi vida que quiero hacer todos los días. La primera es la alimentación. Como les hablé en mi video de voy a cambiar mi alimentación, les cuento un poco, una abrió bocas de lo que quiero empezar a hacer este mes. Voy a empezar a hacer esto que se llama cycle syncing, que es synquear o como sincronizar nuestro periodo con nuestra alimentación y comer acorde a las fases del periodo menstrual. Entonces, a lo que ha sido un montón, nunca lo he hecho, pero es como lo mejor que uno puede hacer para su salud hormonal. Yo les voy a hacer un video al final del mes contándoles bien qué es, de qué se trata, qué hice, qué comí yo, pero quiero intentar primero ver cómo me va. Lo que me gusta de esto es que no es ninguna dieta, no es ningún tipo de restricción, simplemente es priorizar algún tipo de comidas que sean como más calientes, más frías, más frescas, más cocinadas, fermentadas, no fermentadas, café, no café. Todo depende de nuestro ciclo. Entonces hay cosas que benefician a nuestras hormonas en ciertos tiempos del mes y otras cosas que benefician a nuestras hormonas en otros tiempos del mes. Entonces quiero comer acorde a eso. Segundo, suplementos. Quiero empezar a estar juiciosa con la B12 porque les voy a confesar algo. Desde que empecé a tomar café todas las mañanas, no he tomado mi suplemento de B12 o muy de vez en cuando, porque es que yo tengo esta idea en la cabeza, no sé qué tan real sea que el café inhibe la absorción o realmente no trabajo muy bien con la B12. Y como las vitaminas de complejo B son solubles en agua, una hora suele orinar y ustedes saben que el café pues te hace orinar bastante. Entonces yo por eso dije, como no, pues es una bobada que me las tome y yo como mi rutina era tomármela todas las mañanas, como ahora tomo café por las mañanas, yo quería intentar tomarlas por la tarde, pero siempre se me olvidaba. Así que ahora lo puse en mi calendario, literalmente un espacio, ahorita les voy a hablar de eso, en mi calendario para tomar pastillas. De pronto, probióticos también quiero empezar a tomar y de pronto uno que otro suplemento, les sigue contando cómo me va con eso. Quiero volver con el hábito de los jugos verdes. Hace una semana me tomé un jugo verde y me sentí tan bien que olvido lo bien que me hacía sentir tomarme algo tan refrescante y tan lleno de nutrientes a primera hora en la mañana. Así que quiero volver con ese hábito. No todos los días, pero sí por lo menos 4 o 5 veces a la semana tomarme un jugo verde. Lo que más me emociona de esto y es algo que van a ver en el siguiente video, es el time blocking. Que es una forma de organizar tu tiempo de manera que ustedes organizen su calendario y no solamente ponen todas las tareas que tienen que hacer, sino cosas también personales, también pausas activas, todo lo ponen en un calendario y viven acorde a eso. ¿Qué pasa? En el siguiente video les voy a contar cómo voy a digitalizar todo en mi vida en cuanto a bienestar y eso, cómo lo voy a digitalizar. Y entre eso está lo del time blocking. Lo bueno de hacer time blocking virtual es que uno puede como arrastrar los cubitos y hay como más flexibilidad de horario porque obviamente uno no puede seguir un horario fijo porque las cosas pasan y salen imprevistos. Entonces quiero digitalizar el time blocking y empezar a trabajar el mes y ver cómo me va con el ejercicio. Procrastinación activa. ¿A qué me refiero con procrastinación activa? Intentar tener como una procrastinación más activa y no estar como en TikTok o en Instagram en mis tiempos de procrastinación, sino de pronto leer o limpiar o no estar pegada al celular 5 horas sino empezar a aprovechar esos tiempos de despeje que necesito como ya estoy muy colapsada y como que es cuando uno se aburre. Ay, voy a coger el celular y ya. Sino de pronto aprovechar para limpiar, para organizar, para planear algo, para leer, tener como procrastinación activa. Luego en la categoría C está aprender. Quiero aprender cosas nuevas. A mí me encanta aprender. Soy una persona que le encanta aprender cosas nuevas. Porque yo siempre me propongo leer y realmente quiero leer un libro X y un libro que tenga que ver como con empoderamiento, crecimiento personal. En este momento lo estoy leyendo You Are a Varas y me ha encantado. Y aparte me quiero leer Cómo Mataron por el Señor, que es uno de los favoritos, me lo estoy repitiendo. Así que vamos a leer Tokela Mockingbird y You Are a Varas durante el mes, como mi objetivo. Y quiero retomar alemán. Yo llevo aprendiendo alemán desde 2012, pero muy desfuiciada. A veces sí, a veces no. No he sido juiciosa y quiero proponerme por lo menos tres veces a la semana repasar alemán virtualmente. Es una meta que quiero mucho, 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 mucho por planes que tengo a futuro. Así que me voy a poner muy juiciosa con eso este mes. Nuestra cuarta categoría es fitness o ejercicio, todo este tema ya como de ejercicio físico. Y entre esas está seguir con lo que estoy haciendo de Heather Robertson, que ya les he hablado de eso como en los últimos tres videos. Voy a seguir juiciosa con mi reto de 12 semanas. Se me acabó como en mayo o junio, entonces todo abrigo a seguir con eso. El Apple Watch me ayuda un montón con eso porque me recuerda pararme, entonces quiero todos los días cerrar con mis anillitos de pararme y estar activa en movimiento durante el mes. Nuestra quinta categoría, creo que mi favorita, es la de mindfulness o de bienestar y ambiental. Y en esa está... Seguir con el hábito de journaling. Lo tengo muy on and off. A veces lo hago, a veces no. Pero como les dije en un video pasado, no quiero forzarme a escribir cuando no me nace a escribir. No tengo nada que aportar a mi journal, pero sí quiero seguir porque me llena mucho y me ayuda mucho a reflexionar durante el día y me ayuda mucho a desahogarme y me encanta escribir. Así que quiero seguir con mi journaling. Empezar a agradecer o a manifestar cosas por la mañana, repetirme cosas como al espejo, porque al principio uno se sienta raro y dice ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy hablando? Pero uno empieza a sin querer a manifestar cosas, afirmar cosas, si las afirmaciones son tan impactantes en la vida que quiero tenerlo como un hábito. Todos los días afirmar cosas al levantarme y antes de dormirme. Todos los días repetir afirmaciones, 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 afirmaciones hasta que me las crea. Y por último, el planeta. Quiero hacer cosas por el planeta, quiero mejorar mis hábitos en cuanto a mi generación de basura. Voy a hacer un... Voy a recolectar todo el plástico, toda la basurita que genere durante el mes. La voy a guardar en una caja y al final del mes voy a mirar cosa por cosa y ver, bueno, yo por qué generé esta basura y cómo puedo hacer para evitar generarlo en el futuro. Qué puedo hacer para que más adelante no pueda usar esto, qué alternativas hay que puedo hacer después para evitar la generación de esto. Todo esto que yo generé va a estar en el planeta por años y años y años qué tanto valió la pena que esto vaya a estar por ahí flotando en el mar por años. O sea, ¿realmente vale la pena que yo deje algo y genere basura que va a durar muchísimo tiempo en el planeta? ¿O puedo hacer algo al respecto? ¿Evitarlo o reutilizarlo, dar un nuevo uso, reciclarlo correctamente? ¿Qué puedo hacer? Y por último, ya este mes creo que voy a empezar un poco la normalidad y quiero empezar a ser más consciente del tema de slow fashion. Como les conté en el video de mi closet yo hace mucho no compro ropa y no es como algo que sea parte de mi día a día. Como les digo, la prenda más sostenible es la que ya está en tu closet o la que no has comprado y la que no vas a comprar. Si en caso que vaya a comprar, ¿a qué tienda acudir? ¿Sí? O también empezar a familiarizarme un poco más con el trip shopping y comprar de segunda y comprar reposada que esté en buen estado y que le quiera dar otro segundo uso. Mejor dicho, ¿cómo meterme más en ese tema de slow fashion? El de la alimentación me encanta porque está muy enfocada en una alimentación nutricionalmente densa que ustedes saben que eso para mí es vital. No es que durante el mes no vaya a comer nada emocionalmente denso, como yo le digo, está bien si de vez en cuando quiero como salir a comer o pedir domicilio o cocinar algo que no sea nutricionalmente denso, pero sí quiero enfocarme mucho, mucho, mucho en eso. Otro tema muy importante que creo que suma varias de las cosas que les comenté en la lista es el tema de mi cara. Estoy bastante brotada y tengo como unos demitos internos que me están afectando, como que me hacen doler mucho la cara. Entonces como que me toco la cara y me duele porque tengo como esos que son como adentro de la piel. Y siento que tanto con el cambio que voy a hacer en mi alimentación, un poco a mi salud hormonal, el ejercicio que estoy haciendo, todo lo que voy a hacer de productividad y time blocking y organizar mi tiempo de mejor manera. Cuéntenme si quieren que les hable un poco más de time blocking y toda la cuestión. Pero todo esto que quiero hacer siento que me va a ayudar un montón a mejorar esto porque esto puede ser tanto hormonal como hábitos alimenticios, como estrés y siento que todas las cosas que voy a hacer se van a sumar en cambios físicos que no necesariamente son el objetivo físico. Siento que algo muy importante es que cuando vayamos a hacer cambios siempre lo veamos de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Es decir, no voy a cambiar mi físico para sentirme bien sino voy a sentirme bien y por ende puede que cambie mi físico. Siempre, siempre tener la perspectiva de adentro hacia afuera en vez de afuera hacia adentro va a ser que tengamos una relación mucho más sana con nuestros hábitos, con lo que hacemos y lo hagamos por las razones correctas. Cuando uno empieza a mentalizarse que realmente lo haces por ti y lo demás es como añadidura y va de reflejo entonces de pronto verme más fuerte, verme más tonificada, tener la cara más clara, que me crezca el pelo, que me crezcan las uñas son cosas extra que nacen de ese trabajo propio que estoy haciendo por mí y esos buenos hábitos y esa buena salud física y mental que se está reflejando en el exterior. Y bueno, eso es también una invitación para que lo hagan. Primero, sepan las razones por las cuales lo hacen y hagan su propia listita de cosas que quieren hacer en salud, en productividad, en de pronto lo que ustedes les llena, algo que ustedes quieren hacer, que este sea el mismo para que se lo pongan como reto porque realmente nada de lo que se van a forzar a hacer y por ser una persona probablemente horrible, pero que van a tener la disciplina de querer hacer todos los días, todo va a ser beneficioso, o sea, realmente no hay nada malo en tener una disciplina y querer cumplir con esto todos los días porque todo son cosas que realmente están ahí para beneficiarte. Intenten, denle un chance este mes, que este sea como el mes del crecimiento personal y bueno, me cuentan cómo les va, también cuéntenme por favor en los comentarios cuáles de esos temas les llamamos la atención para que yo profundice en ese tema en un video. Eso es todo para este video, ojalá les haya gustado un montón, los haya motivado que de pronto este mes hagan cambios, yo estoy demasiado, demasiado, demasiado motivada y quiero compartirlo con ustedes, así que no se nos olvidará de like y suscribirse si aún no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!